Hola, soy Juan Solo, el director del Palomar, bienvenidos. Creo que estamos haciendo algo muy bonito con este programa y yo me siento muy feliz. Cuando vengo a la emisora siempre hay alguien que me dice ¡Eh, tío! Que no se han aprendido mi nombre, pero bueno, da igual, hay que darles tiempo. Porque yo creo que en ¡eh, tío! hay cariño, ¿verdad? Es como... eres parte de nuestra familia, entras en nuestras casas, cenas con nosotros. Eso es muy importante para alguien como yo, ¿no? Que ha vivido 12 años en un cobertizo. Son cosas que molan. Bienvenidos al Palomar. ¡Eh, chicos! ¡Uh! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Señoras y señores, bienvenidos a Oh My Gold. Dicen que alimentaron a Zeus, llevaron una rama de olivo al arca de Noé, simbolizan el Espíritu Santo, el candor, la inocencia y la paz. Ellos querían llegar muy arriba. Ahora, la SER los ha llevado a lo más alto. Queridas Palomas, lo sentimos mucho. Esta noche, en la pista central de Oh My Lol, el Palomar, con Raúl Cimas y Dani Mateo. Palomas, se acabó la paz. ¡Hombre, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que con este aplauso, con este aplauso, cualquiera se viene arriba. ¡Oh, yeah! Hombre, si tuviera este aplauso a José Ramón de la Morena, pues su programa duraría tres horas más. ¡Hombre! Es que no es normal, claro. El pobre está allí, pues claro, en horario nocturno, él no tiene este apoyo y luego venimos nosotros aquí. ¿A qué queréis? ¿Humillar a José Ramón de la Morena? ¡Controlaos! Joder. Bueno, buenas noches. Bienvenidos al Palomar. Hola, ¿qué tal, Víctor Latron de Guevara? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenido. ¿Tienes algún sonido para deslumbrarnos hoy? Venga, cualquiera. Ese era uno ya. Este era cuando acaricias un gatete, suenan así, ¿no? A ver cómo es. El por dios se me hace mi abuela haciendo gárgara. Un poquito así, ¿no? Este ha sido extra, ¿no? Es que, perdona, cuando le acaricias el lomo a una abuela suena muy parecido. Por eso. Y Elena Ballesteros. Así lo pongo yo, ¿eh? Hola, anímate. Hola, ¿qué tal? Hombre, Toni, ¿qué pasa? ¿A ti te ha acariciado alguien el lomo alguna vez? Mi suegra y me puse muy cachondo, ¿eh? ¿En serio? De hecho, vengo hoy a seducir, ¿eh? Estoy cachondete con el cambio del… Tú siempre lo estás. Sí, con el cambio, con el cambio. Con el calor que viene. Con el calor y ya se acerca el verano que a ti te pone… De hecho, se te ve, ¿eh? Sí, ahora mismo estoy haciendo el amor, ahora mismo. ¿En serio? Sí, sí, de verdad, conmigo. Es un sexo tántrico mental, una mierda mía. Es cierto que tú, cuando tú trabajaste del hagaplatos… Sí. Muchos años. En un par de años, solo 15. Sí. ¿Y es cierto que tú eras capaz de limpiar tres vasos a la vez? ¿Con una máquina? ¿De lo cachondo que te ponías tú en verano? No, no, así la máquina. No, tres vasos a la vez. Que era un número que tú hacías, que te hizo muy famoso en la hostelería mallorquina. ¿Qué crees? El asperador te llamaban. El hombre que limpia tres vasos. ¿Qué va? Eso es demasiado, ¿qué dices? ¿Y sin mano? ¿Cómo que no? Y va de uno en uno, hombre. Pues ahora ya se nos ha quedado un mito, Tone, macho. Pues yo pensaba que tenías ahí… ¿Qué? Yo pensaba que tenías ahí un tercero brazo. He dicho, quiero preñar ese atraído. Dejarte la sepia adentro. Porque nadie te cree. ¿Qué es lo más bonito que recuerdas tú de tu época de… Lo más bonito… Bueno, tenía una placa con mi nombre que era importante para recordarme quién era yo. Ponía el Antonio. Y luego me acuerdo que me tenía que poner una bolsa de plástico para no mojarme. Una bolsa de plástico de basura alrededor del cuerpo para no mojarme con la ducha de la… Con la manguera de la maquinaria. Era todo como muy triste. Qué bonito. Pero es que tendrías… Claro, tendrías que haber apostado por la alterofilia como tu hermano. Ya, él fue ahí a triunfar. Él triunfó en la alterofilia, ¿eh? Yo creo que triunfó con las mujeres porque estaba realmente buenorro. Y se ponía como una especie de tanga pequeñita y se iba a la Guaciti. ¿Un tira china? Sí, 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 sí. Es que si tú te pones un tanga pequeñito y te vas a la Guaciti, ¿qué puede fallar? Pero ya no nos ponemos tangas. Pura clase. Hubo como… No, en los 90 hubo como… Venga, hay que ponerse tangas. Ya los tíos… Sí, se ha perdido mucho el tanga masculino. Joder, que vuelva. Y hubo uno que no entiendo que pudo fallar ahí. El tanga lateral, ¿lo habéis visto? Ese ya se me escapa. Uno que es como un clip… ¿Sabes cómo estos clips de las hojas? Pues lo mismo en el pollal. O sea, tú te lo pones aquí al lado y por el otro lado todo al aire. Yo puedo preñar. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. No sé, no sé. Pues no, no es ni sexy. Yo quiero preñar tu pollal. Ya, basta, hombre. Siempre lo llevas a lo mismo. Tony, mira, vamos a correr un tupido velo, un velo humorístico. Esta es una nueva sección que nos hemos inventado y que se llama… Clásicos del humor alterados. Alterados. Uno con un coso muy chiquitito, conduciendo, cantando, un lago negro, un lago blanco, fue hablar con el médico, con ese pedazo de doctor, grijando mone. Y entró a la consulta, dice, doctor, creo que se le ha roto a usted un huevo. Señoras y señores, chicos y chicas, hoy tenemos en el Palomar a los bivancos. ¡Estoy bien! ¡Qué bueno! ¡Más bien! Repartidos, repartidos. Estoy sentando. Que sois un montón. Hola, ¿qué tal? Tres aquí. Dos aquí. Cinco bivancos. Cinco bivancos. ¿Cuántos vais? Como mínimo. Como mínimo vais cinco, ¿no? Vamos siete. Como mínimo vais siete. A bailar, claro, bailar. No, a bailar sí, pero digo a los sitios. A dejar a na, de Marcheo por ahí. Sí. Uno, como dice. Propongo nombre para el show. Siete bivancos para siete bivancas. ¿Siete bivancas? Oye, para el próximo show. Si las bivancas son como tú, vale, vale. Vale, vale, vale. Hemos venido aquí a hablar de baile. Venga, que corra el aire. Bueno. Bien, estáis por esos caminos de España con vuestro espectáculo. Bivancos nacidos para bailar. Hasta el 3 de julio. No, ¿hasta cuándo estáis en Madrid? Hasta el 2 de mayo. Estamos en Madrid. Hasta el 2 de mayo. Estaréis en Barcelona. Hasta el 3 de julio. Y en el show combináis, y esto lo hemos visto escrito, porque todavía no hemos visto el show. Y creo que os habéis venido un poco arriba. Baile, acrobacia, flamenco, metal, una orquesta sinfónica. Venga, ya. Esto ya fue un poco que dijiste ya. Pon ahí, pon ahí que aviones, pon aviones. Un cazabombardeo. Un caza, matamos tiburones. Pero qué locura es esta. En tu show también tienes de eso, Dani y Mateo. Yo tengo todo eso y más. Y tengo a las corsarias, que las recogí. Y me hacen un, sí, tienen un pequeño set. Haces acrobacias. La verdad que cuando nos reunimos para hacer todo eso de brainstorming, que dicen los americanos, sí que tiramos muchas ideas muy locas para meter en el espectáculo. Y lo que ha quedado es eso. Pero lo que tuvimos que dejar fuera, todos los ciburones y todo eso. Por favor, alguna que dejarais fuera y que dijisteis en qué momento se nos pudo ocurrir. Mira, una de las que no dejamos fuera, que estábamos hablándolo antes. De las que no. De las que no. Ok. Que deberíamos. Ah, sí, atención. Atención a esto, eh. El cabello de Bertino Orborné. Además. Saliendo de un cañón. En un momento que colgado de unas cuerdas nos elevamos unos seis metros del suelo y estamos tocando un instrumento, pero a la vez te das la vuelta y estás cabeza abajo. Y ayer, en el estreno, con toda la sala llena, toda la crítica con el ojo puesto, subiendo se partió una cuerda. ¡No! Pero tenéis seguro de eso, ¿no? No, no, no. ¿Ya ha causado baja alguien o no? Por suerte estábamos a un metro de altura. O sea, no habíamos llegado arriba. O sea, que cayó al suelo. Cayó, fui yo, fíjate. Cayó, cayó. Cayó, pum. Pero caí como los gatos. O sea, me maté una vez, pero me quedaba en una ganta. Pero si caes encima de una señora del público, seguro que no pasa nada. No. Nos agarran seguro. Es más, te cobran más. Si estás a punto de ver La muerte de un bivanco, creo que al salir te cobran un euro. Es como, oiga, te has visto más. Puedes pedir un deseo si ves caer un bivanco. La muerte de un bivanco suena como de película de Carlos Saura, ¿no? Oye, reggaetón hay, porque ahora mismo si no tienes reggaetón… ¿Qué es lo que no hay en el show? Ya no lo sé. Hay tantos estilos de música. Bueno, tocamos el Smooth Criminal de Michael, tocamos el Age of the Tiger, de Rocky. De Farruquito. De Farruquito. Hay salsa también, o hay… Hay todo, eh. Pero de todas maneras, hablando de música, no sé por qué hablas de música si estamos hablando de reggaetón. ¡Bum! 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 Habría que llamar a Donomar. Esto, como consejo, te digo, cuando vayáis de gira por Colombia… Que tiene muchos fans el reggaetón, sí. Callando, ¿eh? Mucho beso aquí para todos los que escuchan reggaetones. Ya tú sabes, si tú no quieres caerte en Colombia… ¡Oye, mi hermano! ¡Otra vez! Pero también habla de situaciones reales en la vida que todos a veces estamos en. No, no, yo no sé. Venga, arreglalo, arreglalo ahora. No quieres ver a un latínquín en la puerta de tu casa, ¿eh? A mí me encanta el reggaetón, ¿eh? A mí no me parece machista el reggaetón. A mí el reggaetón me parece… Y me parece muy igualitario, porque lo mismo le dan a una que a otra que a la que se rima, ¿no? Ellos no hacen diferencias. No hay discriminación. No hay discriminación. Bueno, vosotros estáis todos buenos. Esto es un dato. Gracias, gracias. Gracias, Dani. Hoy habéis venido muy tapados para gran disgusto de Elena y de las chicas del público, porque cuando les he dicho, vienen los filibancos, han dicho, ¡Oh! Digo vestidos, hace no… Ha sido tal cual, ¿eh? A ver, Dani, yo tengo una pregunta. En el show nuestro estamos en el 95% vestidos. ¿Tú sabrás? No entiendo, porque esa afán de tanto… No, es que… ¿Tú sabrás? Bueno, bueno… Tendrías que venderlo al revés. Bueno, en el cartel no salís vestidos, ¿eh? Tontos no sois. Ese es el 5%. Tontos no sois. Es la punta del iceberg, ¿no? Todos los vestidos no se ven. El iceberg no se ve, ¿no? Se ve la punta. ¿Se ve la punta del iceberg? Es la puntita. ¿Podemos decir en el show de los vivantos se les ve la punta del iceberg? El próximo cartel de tu show, Dani, ya sabes cómo va a ser. La punta del iceberg. Va a ser que no. Y además lo voy a decir. Yo lo voy a enseñar todo y voy a decir, es la punta del iceberg. Bueno, estáis muy buenos, Héctor. ¿Notáis miradas de profundo odio de la gente que va en pareja? Concretamente de él. Mira, una vez, nosotros a veces salimos después del show a saludar a la gente, nos tienen algún autógrafo, alguna cosa así. ¿Alguna vez he oído a algún chico decir, joder, cómo me gustaría estar en su piel ahora mismo? Así es. Lo prometo. Y decirlo en alto. Sí, sí, en alto. Fíjate a qué nivel ya no controlas la envidia que hablas en alto. ¿Cómo me gustaría estar en su piel? Decirlo en alto, en una cola. No, pero generalmente sí que es verdad que las miradas son un poco raras al principio del espectáculo. Y mientras que va pasando el tiempo, pues ya se van relajando y al final pues ya están contentos. Yo creo que es que no es un público, no es un espectáculo enfocado únicamente a mujeres. Cuando vienen precisamente los maridos, los novios acompañando, ellos lo pasan también muy bien porque es un espectáculo. No es una cosa. No van enfadados. Es un espectáculo disensual. Es una boobán. Todo esto es por la risa. Lo estamos diciendo en serio que es todo el mundo, y os lo decía antes, todo el mundo que me ha hablado del espectáculo me ha dicho como se divide el público entre la gente que ya los ha visto y es fan y gente que muchas veces va como a acompañar y dice madre mía, aquí que voy a ver metal con baile, con música, y sale con los ojos como platos y dice pero esto que no es todo, es completamente distinto a lo que me esperaba. Sí, a veces lo han dicho. O sea, el marido de la hermana de mi mujer. El marido de la hermana de tu mujer. Él no quería venir. Tu cuñado. Tu cuñado. Tu cuñado. Es más fácil decirlo así, pero es que yo siempre me lío. No, no, es que es mejor no llamar cuñado a un cuñado porque también se lo va a tomar a mal. Bueno, es que es imposible que no se tome algo a mal un cuñado. Nada, ya. Le llame como le llame. Bueno, un abrazo para David desde aquí. Un abrazo para David. Él nunca quería venir a ver espectáculo porque él no le va al flamenco, tal, no. Y un día fue un poco por compromiso y es fan. O sea, el tío me dice, chicos, increíble, me encantó. Es la mejor crítica. Sí. O sea, un espectáculo que le ha gustado a un cuñado. A tu cuñado. Ya está. No hay mejor crítica que esa. Bueno, ¿cuándo nacen los pipancos? ¿Cómo se os ocurre? Yo en los de mayo del 80. Tú, ahí estás. Y bien llevados, ¿eh? Sí. Bien llevados. Bueno, tus canas ya. No, pero la idea de montar el grupo. Pues la verdad que ya de muy niños queríamos hacer algo juntos. O sea, no sabíamos si iba a ser la compañía de danza. Hablábamos de hacer un circo. A veces decíamos que queríamos hacer una película en Hollywood con Stallone. Pero ya de niños. Ya de niños. Ah, pero de niños os juntabais. O sea, sois colegas de... Claro, claro. Nosotros vivíamos desde pequeños juntos. Estudiábamos todos la música de danza. O sea, no estáis hasta el uno uno del otro. Sí, 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 estamos aquí. ¿Cómo colegas? ¿Cómo colegas? ¿Son hermanos? Yo no los aguanto. ¿Tú te has preparado bastante la entrevista, Víctor? Dice, ah, sois colegas desde niño. Yo soy el de los ruidos. A mí no me metáis en esos marrones. Y se me está cayendo esto. Soy como los Jackson 5. Sí, los Jackson... Pero aquella casa desde niños era como un musical. Vuestra madre, ¿qué os decía? ¿Dejas de hacer acrobacias por encima de la tele? ¿Cómo era aquella infancia loca? Bueno, la verdad que tuvimos una infancia muy ligada al mundo artístico. O sea, en casa me acuerdo que había violines, flautas, sompetas, violonchelos... En mi casa también. O sea, para jugar. Desde muy niño estuvimos muy metidos en el arte y siempre hemos querido hacer esto. O sea, el primer espectáculo lo sacamos en 2007. Pero desde niños habíamos tenido la ilusión de hacer algo juntos. Hay que decir que debía haber muchos violines, muchas trompetas, porque vosotros sois 40 hermanos. Somos 40 hermanos. Mira, yo es una pregunta que siempre hago. 40 hermanos. O sea, yo no puedo con una mujer, con mi novia, no puedo prácticamente con ella. Y me pregunto siempre, ¿cómo coño lo hacía mi padre? Pero no por el taco, ¿eh? Es impresionante. Pero el bebeño tenía 7 mujeres y 40 hijos, tío. Pero, a ver, a ver, a ver... ¡Párese la monta de puta madre! Bueno, eh, tranquilo, chico de los sonidos, que cada cosa que dice es peor que lo anterior. A ver, yo he hecho el freno. 7 mujeres... Pero yo había entendido que estaba con una mujer, se divorcia, estaba con otra mujer, se separa. No, no, no. ¡Siete monta de puta madre! ¡Es una niña! ¡Chico de los sonidos, echa el freno que te van a echar de la cero, hombre! Tenía que haber hecho la entrevista al padre directamente. ¿En serio? Ah, estaba con las 7. Sí, sí. Venga ya. Con las 7, entonces, claro, una cada día de la semana y supongo que luego también todas, todos los días, ¿sabes? No sé, no lo sé. Eso no era muy pequeño. Madre de Dios. No lo pregunte nunca. Pero tu padre tenía como más líquido que el resto de humanos. Es como... Madre de Julio Iglesias. Qué barbaridad. Pero claro, 40, o sea, que si quisieras ver, quiero decir, yo a mi hermano, por ejemplo, lo veo muy poco. Si vosotros quisiérais ver, a lo mejor habéis formado el grupo para veros, porque si tú quieres ver a un hermano cada día, no te da el mes. No te da. Tienes más hermanos que días tiene el mes. Sí, ya ves. Qué locura. Madre mía. ¿Y vuestro padre vive? No, no, ya no. Ya no vive. Normal, normal, ¿eh? Si no seríamos ya 100. ¿A qué se dedicaba? Tanta energía. Si tenía tiempo. Pues él era músico, era bailarín también, bueno. Luego, pues, teníamos una... ¿Cómo bailaba ese hombre? De puta madre. Claro. Hombre. Pero tú fíjate, fíjate, y qué energía, ¿eh? Ya ves. Para bailar y luego lo otro. Bueno, él nos enseñó desde pequeñitos el arte de la música, la danza, las artes marciales, que también se ven en el show, por cierto. Y el arte de tener hijos. Una familia muy atípica y, claro, quiero decir, vosotros ahora, cuando habláis entre vosotros, cuando veis el mundo normal, digamos, el mundo rutinario, os parecía muy raro, quiero decir, cuando os fuisteis haciendo mayores, ¿eh? Viniendo de una familia tan atípica. Hijos de un artista, un hombre con siete mujeres. ¿Qué os decían en el colegio? Eh, hombre, la verdad que cuando nos introducimos, así, entre comillas, en Matrix, sí que hay cosas que te chocan, o sea, en muchas cosas hemos tenido una infancia muy, muy rica, o sea, yo creo que el hecho de ser tantos hermanos, de la vida que hemos tenido. Las reuniones de cole, ¿cómo se hacían cuando iban los padres al...? A ver, es que nosotros solo seamos... Éramos un cole, ¿no? Realmente nuestro padre fundó una escuela reconocida y... Y nosotros estudiamos allí, o sea, todo lo que hacemos, sí, lo que hacemos en el espectáculo es, bueno, la parte artística de la educación que nos dio él. Es verdad que yo, yo, lo que más me chocó a mí cuando era esto de tener una mujer solamente, no lo podía entender. Claro. Y lo pasé muy mal hasta que... No lo estoy entendiendo ni yo. Yo lo he montado. Malditas reglas. No lo podíais entender. Bueno, bueno, venga. Bueno, oye, sí, sí, aquí. Sobicemos, sobicemos. Sí, pero es verdad que, digamos que esa parte... A nosotros tampoco nos gusta tener solo un hombre. No, no, totalmente. Me lo dejo caer ahí. Totalmente. Yo creo que deberíamos ir... Bueno, ¿qué pasa? Deberíamos ir a la escuela del padre de los vivancos, pero a adultos a cambiar estas formas. Es que... Y yo creo que te quitan la regla también. ¿Ah, también? En el colegio se te quita la regla. Una cosa, habéis dicho que habéis viajado un montón, pero ¿de niños también viajabais o no? De niños también viajamos... Para que digan que no se puede viajar con niños, ¿eh? Esto, con 40. De pequeños hemos vivido en Canadá, que vivimos en Montreal, en British Columbia, en Vancouver, en México viviendo, en Londres, en Holanda... Yo qué sé, no sé. Yo me fui de España cuando tenía meses. Qué bueno. Y volví a los 16 años. Hostia, sí. ¿Y te criaste en...? Entre Canadá, Holanda, Inglaterra, Inglaterra... ¡Qué curioso! Bueno, de hecho, podíais vivir en varios países a la vez. De hecho, vivimos en varios países a la vez, claro, claro. Así en fila india pasáis la frontera, la mitad de la familia. Este último mes hemos estado en no sé cuántos continentes y no sé cuántos países ya. Con la gira. Con la gira. Sí, no, ahora mismo con la gira es un no parar. De hecho, venimos de Empalmada de China. O sea, terminamos el show. Sin dormir. Sin dormir. Terminamos el show y después del show cogimos un avión y nos vamos a otra ciudad de China. Y después de esa otra ciudad nos fuimos hasta Moscú. Después de Moscú llegamos aquí a las 11 de la noche, dormimos y al día siguiente, pues, estrenamos. Podréis hacer el primer musical por Skype, que no existe, creo. ¡Qué locura! Empalmados. ¡Qué orgulloso estaría vuestro padre! Empalmados y sin dormir. Bueno, chicos, los vivancos, muchas gracias por haber venido. Ya sabéis, tienen un pedazo de espectáculo en el Compa Gran Vía, ahora Philips de la Luz. Tienen un pedazo de espectáculo en Barcelona. ¿Vais a estar girando por España y también por otros sitios? Ahora mismo estamos en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Sí. Desde ayer hasta el 2 de mayo. Luego vamos a Málaga. Estaremos del 4 al 8. Y luego vamos a Barcelona, que estamos del 11 de mayo al 3 de julio en el Teatro Tiberi. De verdad que la gente no se lo pierda porque es algo que no has visto nunca. No es por tirar, no tirarse. Pero ya de hecho de ser siete hermanos y de tocar tantas disciplinas. Todos tocamos instrumentos, todos bailamos varias disciplinas de danza. Hacemos artes marciales, hacemos acrobacias y locuras en el escenario. De verdad que la gente cuando sale, sale con ganas de bailar, con ganas de vivir. Mucha gente nos ha dicho, cuando salgo quiero ir al gimnasio, quiero ponerme en forma después de veros. Quiero bailar. Eso está muy bien. Vivancos, nacidos para bailar. No os perdáis este pedazo de espectáculo. Gracias por haber venido. Y tenemos un regalo para vosotros, un regalo musical. Vosotros que tocáis música y desde pequeños vais a apreciar la vergüenza que da. Como merece, más incluso que el resto de invitados. Tony Nievas. Antes de poner el tema, ¿yo podría entrar en la compañía? ¿Hay algún tipo de convocatoria? ¿Hacéis algún tipo de casting o pruebas? Que yo estoy todo mierda y mi cuerpo de asco y estoy calvo y no tengo ninguna habilidad. Puedes entrar ahí como el vivanco número 41. El que no entra en el grupo, el que no entra en la familia. Alguien de fuera no entra, ¿no? Está cerrado solo hermanos, lo vuestro. La convocatoria es bastante cerrada en el grupo consanguíneo. Pero podemos hacer una prueba si quieres. Digamos que pasar el casting para ser hermano es difícil. Yo me veo con vosotros en las duchas. Os he hecho un tema. Yo ayer era heterosexual, pero me pidieron que tenía que hacer vuestro tema musical y empecé a buscar imágenes vuestras y esto es lo que ha pasado. Dadle al play. Ahí tienes la canción. Son un montón y son muy guapos con esos cuerpos de bomberos, de calendario y me vuelvo loco, no puedo parar de pensar en ellos. Me vuelvo loca con los vivacos, he visto más de mil veces el espectáculo. Algo me está pasando, doctor, cúreme, por favor. Soy un perro sexual. Yo no sé mucho de musicales, ni de arte, ni de nada. Pero me pongo perraco cuando veo a esos muchachos sin camiseta, de encima del escenario. Sudando a tope, dándole caña a esos cuerpazos. Me voy a volver loco. Quiero esquiar. Quiero atravesar montañas y quiero trepar sus espaldas y llegar a la cima de su amor. Y yo no sé qué tienen esos muchachos. Me vuelvo loca. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Perdón. De verdad que sí, de verdad que sentimos esto. Yo me podría dejar preñar ahora mismo. Qué pena. Tantos éxitos, haber viajado tanto por el mundo para llegar aquí a casa y encontraros con esto. Vamos a incorporar esto en el espectáculo. Vamos a hacer un arreglo sinfónico y metal para que entre. Pero arrancar con eso directamente. Sí. Politono, politono de mi teléfono. Arrancar con eso. El espectáculo solo podrá mejorar. Vivancos, nacidos para bailar y muy majos. Maldita sea, podemos dar fe. Muchísimas gracias por haber venido al Palomar. Un aplauso para los vivancos. Gracias, gracias. Estás escuchando El Palomar, el programa que emiten en la SER para que sus presentadores no pasen la noche delinquiendo en las calles. Bueno, pues momento de acabar este programa que ha sido trepidante, como se puede ver en la cara de nuestra querida Mary Jusser. Una oyente muy especial, una espectadora habitual y que tiene cara, desde el principio tiene cara como de haber querido ir a otro sitio, pero que al final se equivocó de puerta. Bueno, tenemos que acabar el programa, como siempre, con el momento de Tony Nieves. Yo no quiero volver a sacar el tema del sexo, pero conocéis las aplicaciones estas de que que si el Tinder, que si el Kinder, que si el Metic, que el… Sí, tengo amigas que se han enamorado. Sí, te loco todas. Yo tengo un amigo… El Tinder sorpresa, que te llevan muchas sorpresas en el Tinder. No voy a decir nombres, pero yo tengo un amigo, Chisco, lo conocéis, Chisco Barra, que me dice, yo estoy en el Tinder, pero no me funciona. Luego ves sus fotos, claro, y… No le funciona, ¿eh? No le dan pum pum, no le dan likes. Ah, pero él porque… Ah, vale, vale. O sea, Chisco cree que el Tinder… Sí. …te consigue sexo. Quiero decir, que si no lo consigues es que no te funciona la aplicación. No, que él me dice… Que me la he descargado mal, que llevo aquí dos meses y nada, ¿no? Claro. Yo le pregunté, el otro día estaba tomando café con él y le digo, bueno, ¿y esto qué tal? ¿Desde cuándo estás en la aplicación? Y me dice, desde el principio… Pero está rota. No, pero que no he follado nada. Se le anda rota. Se le anda rota. Pero él pone lo de que le gustan las chicas. Sí, claro. Porque tiene que coincidir, ¿no? Bueno, pero a todas. Que te gusta a ti y qué. Por defecto a todas las tías que hay, incluso hombres y mujeres, le da ya todo. En serio. Yo creo que el problema es porque es exigente. Y yo vengo con una aplicación que es para… Ah, sí, claro. Tienes que enseñar más el pizarrín, tu amiga. Enseñar el pizarrín. Vengo con una aplicación para solteros nada exigentes. Cero exigencias. Venga. Y estoy con ella. Dale al play. Sin azúcar. Estoy trabajando. ¿Cuántas veces te has mirado delante del espejo y te has dicho… Con esta cara no me va a querer nunca nadie. Llega la aplicación definitiva para tener éxito en el amor. Vamos al amor es una aplicación para solteros reales sin exigencias, como tú y como yo. Nunca me voy a casar. Con vamos al amor no prometemos matrimonio, pero sí que ligues. Ya no tendrás que volver a quedarte solo. Una película acompañado, una taza de café, una noche salvaje entre sábanas, quién sabe. Con vamos al amor el éxito está asegurado. Vamos al amor para solteros sin exigencias. La primera aplicación para gente mierda, que es importante. Oye, Toni, ¿cuál fue tu primera relación? Mi mujer. De verdad, de verdad. No se me ha querido más. No, no, no. Yo perdí la virginidad. No, hombre, pero escúchame una cosa. Lo tomé con una rama, creo. Claro, pero eso fue tu primera relación sexual, pero antes… Me besé con una inglesa en Rew Palace, pero yo… Pero estaba en la sala muy oscura, me dio cuatro besos y quise tocarle algo y no… Pero fue lo único. En Rew Palace, ¿eh? Sí, 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 en la gala de tarde. Y ya de ahí pasé ya… ¿En la gala de tarde? Sí, hombre, claro. Ah, porque había gala de tarde y de noche. Sí, sí, claro, gala de tarde. Yo tenía… Tenía más mérito en la de tarde, que iba menos borracha. La light, la light. Tengo la imagen grabada de Toni en la piscina flotando blanquito, blanquito, con los pezoncitos rosas como si fueran un mantecao. O sea, ese tío… Uf. Yo creo que Toni es el tío que vive en una isla más blanco que he visto en mi vida. Es que no me puede dar el sol. No te puede dar el sol, eres albino. Soy alérgico de esos. Es una pequeña pechuga. Eres albino, como mi tío, que es alcohólico. Sí. Bueno, Toni, gracias, gracias por compartir todo ese drama con nosotros. Toni, Toni. Gracias, Víctor. ¿Puedo volver a preñar? De nada. Puedes volver a preñar cuando quieras. Préñame. Ahí en el Riu Palace te están esperando. De hecho, hay una inglesa que aún te busca. Con Chimo Bayo, que sonaba de fondo. Sí, fue muy guay, de verdad. Qué romántico. Qué maravilla. Gracias, Víctor Adonde Guevara. De nada. Un sonedito para acabar. Un sonedito. Va, va, va. La máquina te va a perder. El claqué, claqué. ¿Queréis que haga claqué? El claqué, por favor. El claqué. Cla, 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 claqué. Cla, 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 claqué. Bueno, 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 bueno. Este soy el bajo al solo. Gracias y perdón. Y perdón por todo. Nada, nada. Por todo lo que te he hecho. Perdóname vosotros a mí. Acabemos. Adiós, amigos. Muchas gracias. Sois maravillosos. Qué maravilla de gente. Cla, 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 claqué. Es jueves y estás oyendo El Palomar. Piensa que mientras tanto hay gente en la calle que es feliz. Pero no le digas eso. Sí, se lo digo. Pero ¿qué no le digas? Se lo digo. Un éxito. Una vez más. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Una mierda. Es...